Señorita, señores, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Supongo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Me matan con la indiferencia. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya ven? Siempre me matan con la indiferencia. Una nueva semana. Y seguimos con tecnología de teñido. Eso. Tecnología del teñido. Fase estacionaria. Y final. Fase sería. Fases. Estacionaria y final. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Ok. Vamos a nuestras lecciones diarias para ver cómo les ha ido. ¿Dónde están? Lecciones diarias. Ah, aquí. Toc. Creo que ya toda la química orgánica tiene lección. Bien. Entonces, pregunto primero. ¿Hay voluntarios que quieran dar lección de la clase pasada? Déjame cerrar esto. ¿Algún voluntario o voluntaria que diga, sí, profe, yo quiero dar? No. Vale. ¿Alguien que quiera recuperar la lección? ¿Alguien que diga, yo, profe, yo me saqué cero uno y pues ahora me he puesto más pilas y quiero recuperarme de esa lección? Ya saqué cero uno, no importa, no pasa nada. Aprendo de mis errores, los perfecciono y ahora, pues, lo que quiero hacer es mejorar. Nadie. ¿Hay alguien que quiera ver si es que es válido el 20? ¿Dónde está mi presentación? Ya la tengo, entre tanta cosa que tengo abierta aquí, ya la tengo como perdida. Vamos a ver. Teñido de fibras. Estos son. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo está, hija? Buenas tardes. Bien, súper bien. Para recuperar, disculpe. Ya, buenísimo. A ver, tu apellido es Aguirre, Santa, Santiana. Busquémos aquí, Aguirre, Aguirre. ¿Dónde estás? Aguirre, Santiana. Bien, vamos a ver. En términos generales, cuéntame, Caterina y Joana, ¿cuáles son las fases que se consideran para teñir una fibra? Así te he visto súper generales. ¿O puedes nombrar las fases que se siguen para teñir una fibra? ¿Era teñida por agotamiento en donde la difusión del tinte se disuelve en las fibras? La difusión del tinte se disuelve en las fibras. Ajá. Ya. Es suelto en las fibras, o sea, es como cuando nosotros utilizamos un agua, entonces ahí se disuelve el pigmento, digamos, de un té. Entonces ahí se va colocando las fibras, eso sería el teñido por agotamiento. Ya, o sea, se va... Ya, bien, ¿qué otros más? ¿Qué otra tecnología del teñido hay? El teñido de pigmentos. Cuéntame, Rizzo. Es la deposición de un tinte insoluble sobre la fibra y después se eslaficación con aglutinante. ¿Me podrías dar un ejemplo de esto, por favor? Es como cuando hacemos, digamos, un trabajo y ponemos ahí la escarcha donde eso se va a quedar fija, pero en este caso sería cuando esté... ¿Cómo? Cuando esté... Y no me acuerdo de esa palabra que usted dijo. Cuando esté húmedo. Claro, esto sí, sí, eso sí. Definitivamente el teñido debe ser, debe darse en húmedo, ¿no es cierto? debe darse en húmedo. Y sí, es un buen ejemplo que tú tomas cuando dicen estoy haciendo un trabajo manual, pongo el pegamento, lo cierto que sería el aglutinante sobre lo que quiero pintar y después le pongo el escarcha encima y ya se pega eso ahí y pues ya queda pintadito todo. Ya. Y otra tecnología del teñido, ¿qué te acuerdas? El teñido en masa y gel es la incorporación del tinte durante la producción de fibras sintéticas. Es que mediante se va produciendo, digamos, las fibras se va añadiendo el pigmento. Ya, y el pigmento ya queda incorporado directamente en la fibra. Directamente en las fibras. Ok, y el ejemplo del teñido por agotamiento se me diste. Sí, era por cuando digamos que tenemos vamos a incorporar el té en un vaso de agua. Entonces, esos pigmentos se hace la coloración en el agua y ahí vamos poniendo las fibras. Chévere. ¿Qué entiendes por cinética del teñido? ¿Qué mide la cinética? del teñido. Y hay dos formas de hacer teñido por agotamiento, pero eso te lo pregunto después. ¿Qué entiendes por cinética del teñido? Sería cuando es expuesto en contacto con una solución de colorante. Ah, sí, sí, claro, eso es teñido por agotamiento. Correcto, pero, ¿qué es lo que mide la cinética? Lo que mide. Sí, o sea, o qué datos sacas, qué te indica la velocidad de lo que vas teñiendo. es la primera fase, la cinética del teñido, estamos doblando del teñido por agotamiento y la cinética del teñido, ¿qué mide? ¿Qué indica? La difusión. Difusión, el licor, el pigmento por cuando el vehículo, o sea, el pigmento con el vehículo cuando se demora en difusión. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide eso, mi estimada? Sería por agua blanda, por medios de agua blanda y agua dura, ¿no? ¿Cuántas formas de teñido por agotamiento hay? Serían dos, la técnica de batch y la técnica continua. Ya, muy bien, ¿no es cierto? La técnica de batch. ¿La diferencia fundamental entre un batch y un continuo? Eso dependería de la tecnología en la que vamos a realizarlos. La diferencia es esencial entre un sistema continuo y un sistema por lotes o también conocido como batch. ¿El tiempo del teñido? El tiempo es una muy buena cosa y sí, es una muy buena diferencia, ¿no es cierto? El continuo por lo general tarda menos tiempo que lo que tarda el teñido en batch. La pregunta que se hacía de la cinética es los gramos de pigmento que se depositan por cada gramo, por cada tonelada o por cada kilo de fibra y por hora. Es lo que marca la velocidad del teñido, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos gramos de pigmento voy depositando por cada gramo de la fibra que yo estoy colocando y por cada una de las horas? Ya. La diferencia entre continuo y batch está también dicha. ¿Y qué nos faltaría? Déjame ver de la clase anterior. Yo creo que nada más. La verdad es que yo pensaría que ya nada nada más. Ya. Listo. A ver, déjame verte. Te voy a compartir la pantalla para que veas tu calificación. Sí, estuvo una lección buena, no excelentísima como me hubiera gustado a mí, pero ya está y ya está mejor que antes, ¿no? Listo. Catherine, Joana, y yo de Santiago. Ya hice gracias. Muy bien. Ah, muy bien. Excelente. Sí, como ya todos tienen lección, entonces ya de aquí voy preguntando a los que quieran recuperar y si no hay nadie que quiera recuperar, pues preguntaré a los que ya tienen 20 para ver si lo mantienen o no. Bien, vamos acá a nuestra presentación. Quiero empezar con esta diapositiva de aquí. Quiero empezar con esta diapositiva de aquí que es una de las que ya ya vieron ustedes. Ya habíamos dicho que son tres fases, ¿no es cierto? La primera fase es pues el agotamiento. Es ahí donde mires la cinética, ¿verdad? ¿Cuántos gramos de pigmento estás depositando por hora? Interviene mucho la concentración que tienes de licor. El licor, llamémoslo pues la mezcla solvente-pigmento que tú estés colocando, ¿no es cierto? O sí, o colorante-fibras, qué relación tienes entre el colorante y la fibra, ¿verdad? Y pues es donde se determina el tiempo que te vas a demorar, ¿no es cierto? Para que una determinada cantidad de pigmento se deposite sobre tus fibras. Bien, listo. Ahora, quiero referirme el día de hoy a estas dos fases. A la fase que le he llamado yo en color azul la fase de equilibrio y lo que es la fase de fijación, reacción y desolvatación, ¿de acuerdo? O la parte final. Bien, entonces hablemos. Fase de equilibrio, ¿de acuerdo? Es una fase que viene inmediatamente después de la fase cinética. Es decir, cuando te dicen esto, cuando te decimos los profesores esto de que es la fase que viene inmediatamente después de la otra fase y no te estoy diciendo cuándo termina la otra fase, sí, pues es algo que se lo puede determinar incluso hasta por formas matemáticas. Imagínate que vamos sacando datos experimentales, ¿verdad? Donde tengo el tiempo del teñido, ¿verdad? Sea vallo continuo, aquí está el ejemplo en match, pero también puede ser continuo, versus el porcentaje de colorante que está aplicado. Yo voy sacando datos experimentales, imagínate que estás en el laboratorio haciendo los experimentos, vas sacando datos experimentales, tun, 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 más o menos te debe salir esta curva. Entonces, yo en la teoría te digo, la fase de equilibrio viene exactamente después de cuando termina la fase cinética y tú me dirás, y bueno, profe, ¿y cuándo acaba la fase cinética? ¿no? Entonces, visualmente, yo te puedo decir, mira, más o menos aquí cuando la pendiente de esta curva entra a ser planita, ¿no es cierto? Ya cuando, aquí tienes una pendiente muy pronunciada, mira, pero ya cuando se va perdiendo la pendiente y empiezas este comportamiento en que va reduciendo la pendiente, podrías tú tener, pues, ya estar entrando a las otras fases, a estas fases de equilibrio, a la fase de fijación. ¿Qué es lo que deberías hacer si tienes datos experimentales? Es simplemente calcular las pendientes de esta curva y el instante en que veas que la pendiente va disminuyendo, pues, dices, ah, mira, ya cambió la pendiente, antes se incrementaba de esta manera, ¿no es cierto? en la fase inicial, se incrementaba de esta forma, ¿dónde está mi mouse? Uf, ya no veo el mouse, sí, se incrementaba de esta forma, mira, y cuando la pendiente va cambiando, la magnitud de la pendiente va disminuyendo, ¿verdad? Nos dice que estamos ya entrando en esta zona de aquí, ¿vale? Sí saben calcular pendientes de los gráficos, ¿no, chicos? Sí. Ya, perfecto, excelente. Entonces, no tienen problemas si es que esto aparece en alguna prueba, en alguna cosa, ¿no es cierto? Les doy los datos experimentales y les digo, más o menos, ¿en qué tiempo se dan las fases? Pues, me dice, sí, claro, profesé cómo calcular las pendientes, ya, genial, espectacular, listo. Entonces, seguido de la fase cinética, ¿cuándo? En los cambios de pendiente, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hablar de esta fase de equilibrio? Dice, aquí, la concentración del colorante, la concentración del colorante prácticamente se mantiene constante, prácticamente se mantiene constante. Existe cierta deposición todavía sobre las fibras, pero ya no es tan visual, ya no se puede medir eso con tanta facilidad como era en la fase cinética, ¿de acuerdo? Pero, una de las cosas interesantes es que la absorción, acuérdate que esto es de difusión, ¿no es cierto? Que se va difundiendo hacia las fibras, ¿verdad? en la solución del colorante, pero la absorción en esta fase está del 50 al 99%. O sea, en la fase cinética, en la primera parte de la curva, pues la absorción es menos que el 50%, ¿sí? En cambio, en esta fase de equilibrio, ¿sí? Todo lo que llegó a las fibras empieza a absorberse, o sea, como que empieza a chuparse, empieza a penetrarse en las fibras del colorante que tú le estás aplicando, ¿de acuerdo? Usted podría pensar, ¿no es cierto? Que como todavía le queda color en el licor, en el licor detenido, usted puede decir, no, profes, que todavía hay color en el licor, pero ojo con la contaminación, ¿sí? Ojo con el tema de la contaminación, ¿de acuerdo? Usted puede decir, no, voy a esperar hasta que todo el pigmento se me vaya a la fibra para tener bien concentrado ahí el colorante, no. Ojo con la contaminación y me refiero con la contaminación a los otros químicos que están presentes, porque hasta el momento solo tenemos tres químicos que están por ahí dando la vuelta, la fibra, el agua que me decía la compañera que debe ser agua blanda, que es correcto, ¿no es cierto? Y el pigmento. Ya van a ver en la siguiente presentación de que hay muchos más químicos que participan aquí. Entonces, ojo con el tema de la contaminación por los otros químicos que existen, por lo tanto hay que tenerle mucho cuidado a esta fase por el tiempo, ¿sí? Y pues, se le conoce también como fase de secar intermedio donde ya se penetra el color, lo que te decía antes en la, aquí arriba, ¿no? En la absorción del 50 al 99%, ¿vale? ¿Qué más de la fase de equilibrio? Aquí el rendimiento de la tintura, ¿sí? El rendimiento del tinte varía en función de varios parámetros, la temperatura del licor, acuérdate que la temperatura está asociada con cinetismo, la relación fibra-licor, que también es muy importante, cuánto de colorante versus la cantidad de fibra, ¿sí? El efecto de la retención de los auxiliares, tú dirás, profe, ¿qué es esto de los auxiliares? Chuta, ya apareció una nueva palabra y yo no me entero. No te preocupes, como te digo, hasta el instante solo tenemos en nuestro radar tres químicos, agua, blanda, colorante o pigmento, dino, ¿cierto? en inglés y fibra. Pero hay muchos más químicos que están ahí metidos porque todo esto se mueve en las máquinas y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La concentración del tinte es importante. Recuerda que te había hablado de que se necesita pues una fase de laboratorio previa para poder pasar a la a la parte industrial, ¿no? ¿Cómo aumenta el rendimiento de esta fase? Es decir, ¿cómo logras que se te absorba más el colorante en la fibra? Aquí unas ideas, ¿no? Aumento la concentración de la sal, afinidad de la fibra colorante, la sal es del pigmento, ¿no? ¿Ya? Y las propiedades de acumulación del tinte. Eso es algo que pues ya te lo debería venir especificado por la persona que fabricó ese pigmento, ¿no? Recuerda que en la actualidad pocos son los pigmentos naturales que se aplican, sino la mayoría son sintéticos, por lo tanto son moléculas diseñadas. Entonces las personas que te los venden pues te deberían dar toda esta idea, ¿no? Fase de equilibrio. ¿Qué más? Aquí existe un algo llamado coeficiente de distribución, que es pues la concentración del tinte en la fibra en la fase sólida, el CF, fíjate, dividido para la concentración del tinte disuelto en el licor en la fase líquida, ¿sí? Comparas concentraciones, concentración en la fibra y concentración en el licor, ¿verdad? y pues sacas un coeficiente de difusión, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos unos colorantes que son reactivos sin sal adicional, sin mordiente adicional, también se lo puede considerar esto de la palabra como sal, sin mordiente adicional, más o menos una buena fase de equilibrio te va a marcar de 10 litros del tinte en el centro por cada kilogramos, mientras que en colorantes capiónicos, especialmente sobre poliacribol y nitrilo, que esto es otra fibra, acuérdate que tenemos en el radar fibra, colorante, fibra, colorante, entonces dependerá mucho de la fibra para colocar el colorante que da sobre 10.000, ¿sí? Entonces, como tú verás, son valores que son súper distanciados entre sí, de 10 a 10.000 dices, wow, qué increíble, profe, ¿cómo? Entonces, bueno, aquí lo que debes tú tener claro es que hay que darle un tiempo de equilibrio, un tiempo de equilibrio porque eso va a ayudarte a que, pues, se deposite mejor, se absorba, se absorba mejor el colorante de tu fila, ¿no? ¿De qué depende el KD? De la concentración del tinte, de la temperatura, el pH, evidentemente el pH, ¿no es cierto? La adición de la sal, que ya te digo, puede ser considerado como un mordiente, ¿sí? Y aquí, pues, fíjate, te, te da una, una grafiquita, ¿no es cierto? Fíjate, aquí tienes el porcentaje del colorante, aquí tienes el tiempo de teñido, ¿no? Entonces, mira, la diferencia entre A y B dependerá, pues, del mordiente, ¿no? Y de la temperatura, o sea, puedes tener, cambias una de estas variables de aquí, y pues puedes tener esta otra curva, ¿no? Fíjate, pero, aquí te dice, máxima absorción, en este ejemplo, 72%, y aquí, 91%, dependerá del tipo de fibra que te estés pintando, ¿de acuerdo? Para, pues, enterarte de la, de la, de la, de cuánto se, se absorbió del colorante, ¿no? Entonces, fíjate, aquí te pongo, datos generales que salieron del, del, del texto, el texto ustedes ya lo tienen, que es el, el, el Ullman, que les mencioné, si quieren profundizar más en esto, ves para el Ullman, ¿sí? Entonces, en equilibrio para una reacción de licor de 1 a 10, se obtiene un coeficiente de ilustriol de más o menos de 100 o de 26, fíjate cómo cambia la temperatura, ¿no? Eh, así, apenas 20 grados, que es bastante, ¿no? Eh, 10 litros por cada kilogramo, 26 litros por cada kilogramo. Recuerda que todo lo que no se absorba en tu fibra, va a quedar en el agua, en esa agua blanda que decíamos que estaba lindísima, ¿no es cierto? Y esa agua se va a transformar en, en, un pasivo ambiental. Porque, ¿qué vas a hacer con esa agua? Poder volver a tinturar, no, porque ya no tiene la, la concentración de colorante que tú querías originalmente. Ponerle más colorante, sí, hay que ver qué químicos han quedado ahí, todos disueltos, porque acuérdate que hay químicos auxiliares de tanta cosa. Ya no sirve esa agua de proceso, ¿o qué se hace? Se la bota. Problema, contaminación, ¿no es cierto? Pasivo ambiental de la empresa. Y con, tú como ingeniero de procesos vas a estar pendiente de eso, ¿no? Por tanto, tienes que estar súper pilas en lo que es temperatura, concentración del tinte, y no por poner más vas a obtener un mejor resultado, o sea, por ponerle más concentrado, ¿no es cierto? Pues que con baja concentración obtendrás un mejor resultado, y para eso hay que hacer las pruebas en el laboratorio primero, ¿sí? Pero mira, estas son las condiciones de trabajo que debes tener, de estar pilas tú ahí para que no, no se te vaya de las manos, fase de equilibrio. Y por último, la fijación del tinte, que es la fase que estaba en color rojo, ahí en mi gráfico, ¿no es cierto? Una vez de que se ha equilibrado, ¿no es cierto? Pues el tinte se queda en zonas exteriores. Acuérdate que en la fase de equilibrio, todo lo que migró hacia las fibras se absorbió, hacia adentro de las fibras, ¿no es cierto? Imagínate las fibras como unos tutos así grandotes que está absorbiendo hacia adentro de las fibras y ese sólido, tu colorante, ¿de acuerdo? Pero lo que queda afuera se puede mover, se puede mover, se puede salir, y te puede dar la idea de zonas blancas o de que tu fibra no está adecuadamente atinturada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe fijar el color en la zona de post-tratamiento. Se debe fijar el color en la zona de post-tratamiento, que es otro equipo adicional, ¿de acuerdo? ¿Cómo fijas el color? ¿Por reacción química? Soluble, la versión soluble y la versión insoluble. Un ejemplo habíamos dado de esto y cuando hablamos del índigo, se acordarán del que pasábamos, se le extraía en forma soluble y luego, pues, para que se fije en la fibra, teníamos que hacerle en su forma reducida. Es un ejemplo de esto, es un tratamiento, ¿no es cierto? Se mejora, o mejorando la deposición sobre la fibra, para lo cual, hay que meterle más química al tema, colorantes dispersos, se incrementa la agregación o se agregan auxiliares cationicos, que vamos a hablar de todos estos químicos, ¿no? Y al final, pues, el lavado. Es decir, voy a dejarle listita a la fibra y te pongo ahí, pues, esa palabrita, Ojo con el medio ambiente, porque todos estos químicos con el que fijas el color a la fibra, el colorante que le está penetrando a todos, todos, todos los que están alrededor, pues, se van después para afuera. Y ahí sí tienes, pues, pasaste tu proceso a la planta de tratamientos, porque no puedes enviar directamente los colorantes en esas concentraciones de acinamiento, ¿vale? Listo. Entonces, en lo que es teñido por agotamiento, fase bach, fase continua, la diferencia está en la relación fibra, fibra colorante, la concentración, los tiempos, las temperaturas, los pH, los químicos, que sí, que se consideren, pues, es una buena idea irlo considerando tú como ingeniero de procesos en esto. Equipos para el teñido, les he puesto aquí varios equipos para que ustedes lo vean, por ejemplo, para un bach, un equipo bach, ¿qué consideras? La interacción fibra-licor, o sea, que estén lo más en contacto íntimo posible las fibras con, la fibra con los, con los licores de teñido, ¿verdad? Tu límite va a ser de trabajo el punto de evolución del agua, si dicen, hay que trabajar esto a temperatura, bueno, punto de evolución del agua, tienes que asegurarte de que el agua hierva, ¿no es cierto? Alta presión, es decir, con ollas de presión grandotas, ¿no es cierto? Con lo cual, llegas a tener más temperatura para que esto funcione mejor, ¿de acuerdo? Y pues aquí tienes un esquema general, ¿no es cierto? De cómo es lo que esto más o menos podría funcionar, ¿no? A ver si tengo la leyenda, no, no tengo la leyenda, pero mira, más o menos, si tú le ves, aquí está el paquete de la fibra, ¿no es cierto? Aquí el b está el paquete de la fibra, aquí tienes tú tu licor de colorante, ¿no es cierto? El licor viene por aquí, pasa por esta bomba, mira, y pum, la bomba la empuja hacia acá, entonces, sube por toda la fibra, ¿verdad? Y pues, sale por acá, ¿no? Sale por acá, y pues, esto se retorna, ¿no? Aquí tienes un girín, un calentador, pues, para calentar la solución, y pues se da la vuelta, y se empieza a dar la vuelta, ¿no? La solución que está aquí en concentración, ¿sí? hasta que pase un tiempo, esto es bache, fíjate que las fibras, en este ejemplo que te estoy poniendo aquí, no se están moviendo, sino es como que tuvieras el tutote de hilo, o los pantalones, bueno, o el tuto así grandote de tela, las bobinas de tela, las bobinas de hilo, metidos en un tanque, y está pasando la, y está pasando la, la solución con el teñido, ¿no? Entonces, básicamente tú, como ingeniero de procesos, vas a estar midiendo el tiempo, tú te aseguras de que la concentración de aquí esté adecuada, que haya salido ya por pruebas en el laboratorio, ¿no es cierto? Te aseguras de que la temperatura sea la adecuada, te aseguras que el pH sea la adecuado, que el agua con que formas el colorante sea la adecuada, y pues le das bomba, y dices, a ver, esto tiene que trabajar tanto tiempo, y te acuerdas de las fases, primero es cinética, después es equilibrio, después vendrá el fijado, ¿de acuerdo? Entonces, el éxito o las patentes, ya vemos así, de estas máquinas de, 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 de teñido, ¿no es cierto? Pues está en cómo lograr un mejor contacto entre la fibra y el licor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí por ejemplo, te voy presentando varias máquinas, ¿no es cierto? Máquinas de circulación, fibra estacionaria, licor en circulación, es decir, la fibra está quietita, y lo que se está moviendo es de licor, ¿sí? ¿Qué grafiquito tengo aquí? Déjenme ver, sí, mira, entonces aquí, te va diciendo, ¿no es cierto? cómo va cambiando el flujo del licor, ¿no es cierto? Mira, versus el flujo de la fibra, o sea, la cantidad que estás poniendo de, de, de hilo, de tela por dentro, ¿no? Entonces, mira las distintas curvas que van saliendo, un aparato de 100 kilos, un aparato de 150 kilos, evidentemente con el mismo flujo, si tú caes en cuenta, mira, con el mismo flujo del licor, ¿no es cierto? En la máquina de 200 kilos, necesitas menos flujo de, de, de fibra, en cambio con la, el kilogramos de 100, el, el aparato de 100 kilogramos, necesitas más flujo de la, de la fibra, ¿no? Litros por, por kilogramos, ¿sí? Y aquí te está diciendo, más o menos del porcentaje, eh, de, de cuánto se tiñe, ¿no? 50% de teñido, 100% de teñido, ¿vale? Otra idea, mira, aquí, el rato que tú prendes una bomba, eh, sabes de que tienes caídas de presión, ¿verdad? Eso es lo que marca la, el funcionamiento de la bomba, entonces este gráfico te está diciendo, mira, eh, ¿cuánto cae, en diferencia, la, la presión de la bomba, en función del flujo que tú le des? O sea, no es, no es cuestión de meterle más, ¿cómo es esto? Más, más, más poder a la bomba, no, métele más rápido para que se apure, no, estos son, son diagramas de bomba, que esto lo van a ver con más claridad, en lo que es fenómenos del transporte, cuando llegan a fenómenos, son curvas de operación de la bomba, donde tú ves cómo cae la presión de la bomba, en función del flujo que le estás metiendo, ¿no? Y hay distintas temperaturas, como tú ves, estos de aquí son los puntos de operación, ¿no? Sí, estos de aquí son los puntitos de operación, de esta bomba que está aquí, eh, diseñada. Esto ya te digo, empiezas tú a verlo, en básicos uno, básicos uno, básicos dos, y ya cuando llegas a fenómenos del transporte uno, fenómenos del transporte dos, ya haces todos los cálculos, dices, a ver, voy a diseñar una bomba, para que me transporte el agua de aquí hasta acá, para que me transporte el licor de teñido de aquí hasta acá, ¿no? ¿Cuánta, cuánta pérdida de presión puedo tener yo, porque ese líquido que sale de la bomba, ¿no? Si esto se encuentra con mi fibra, aquí es lo que te indica, ¿no? diagramas de trabajo de la bomba. Esto es el mismo gráfico anterior, no sé por qué se me repitió, ¿sí? Aquí tienes otro, por ejemplo, ¿no? Fíjate, el, la relación del ratio, ¿no es cierto? Eh, uno de fibra, diez de, diez de licor, o uno de fibra, quince de licor, o uno de fibra, cinco de licor, y aquí tienes, pues, eh, la velocidad, de cuántos baches puedes hacer, ¿no? Estos números del diez, quince, veinte, esto debe ser los kilogramos que estás poniendo dentro de la, de la, de los kilogramos de fibra que estás poniendo dentro, entonces tú dices, mire, se trabaja, si no, con una relación, diez uno, ¿verdad? Si yo subo hasta aquí, pues puedo trabajar a esta velocidad, en tres cambios, o sea, de la tina, ¿no es cierto? Tres veces que se dé la vuelta el licor en la tina, ya me funciona, o si estoy teniendo veinte, pues con dos veces de que se me dé la vuelta el licor dentro de la tina, ya es más que suficiente, o si estoy teniendo quince kilos de fibra, ¿no es cierto? Mira, pues tengo que darle un y medio veces, o si estoy teniendo diez, pues más o menos una, con una vuelta, o sea, con una vez de que se me repite el flujo, ¿verdad? del licor en mi tanque, pues esto ya me funciona muy bien. Todo esto son diagramas de operación, que el ingeniero de procesos se va enterando, ¿no? Aquí está repetido uno, no sé, tendría que quitarles ya en la presentación final, que les suba al internet. Mira, así son las maquinitas, ¿no? Diseño de licor corto para envases de dominado cruzado, relación de licor de 3.5 a 1, o de 6 a 1. Como tú le ves aquí en esta bobina principal, pues tienes el hilo, o tienes la tela, ¿no es cierto? Mira, donde están ahí quietitos, pueden estar girando sobre su hielo, pero están quietitos, y pues tienes la entrada de licor, ¿no? Y la salida de licor, como en el esquema anterior que te veía, ¿no? Mira, aquí te pongo otra maquinita, esta se llama la maquinita de Wimberg, ¿sí? Para teñir alfombras, etcétera, ¿verdad? Mira, capacidad de una tonelada de producto, la bomba de circulación, de 70 a, a 100 metros de tela por cada minuto de teñido, ¿no? Entonces, si tú eres observador, aquí está la telita, ¿no? Mira, cómo va pasando por estos rodillos, la alfombra, se va enrollando, entra dentro del licor, se moja y sale, se moja y apaga, y la va sacando por acá para los siguientes procesos, ¿no? Ahí lo tienes. Otra, que te digo, el éxito de estas maquinitas está en, en, mejorar, ¿no es cierto? Pues, el contacto fibra colorante, ¿vale? Mira, aquí está otra maquinita, ¿no? La de Wimberg. Acá tienes otra maquinita, que es el Jet Dailing, ¿de acuerdo? Esto es para tener a chorro. Si tú ves, aquí está la telita, ¿no? Aquí está la tela, bueno, esto es un intercambio de calor, pero si tú ves aquí, aquí tienes la tela, ¿no? Aquí, enrollado el hilo, puede ser también. Mira cómo esto está por aquí, ¿no es cierto? Y pues, ya sale, ¿no? Y pues, de aquí está tu licor de teñido. Entonces, el tiempo que la telita pasa por dentro, pues, todo el resto de la maquinita, pues, se encarga de ir moviendo la tela, ¿no es cierto? O, pues, ir moviendo el licor, para que se vaya, rotando el licor y la tela, ¿no? Aquí tienes el intercambio de calor. Como te decía, la temperatura es muy importante para que se den bien las tres fases. Acá tenés otra maquinita, mira, aquí están yendo, este de aquí es la cinta de la tela, mira, esto de aquí, que está así como enrulado aquí, es la tela o el hilo, ¿sí? Y pues, aquí tienes la entrada del licor, que pasa por el intercambio de calor, es importante que el licor es el que se caliente, ¿no? Mira, entra por aquí, y aquí tienes la, y aquí tienes, pues, en esta parte de aquí, en donde tiene contacto, perdón, en donde tiene contacto, pues, tu tela con tu licor, ¿no? Justo en esta parte de aquí, y se va dando la vuelta. Bien, más ingenios de la maquinita, esto, por ejemplo, es una máquina de, hay flow de ahí, o sea, es una máquina de teñido con flujo de aire, ¿de acuerdo? Aquí está el sistema de boquillas, en la que el aire va golpeando, ¿no es cierto?, a la tela, y pues, y por el otro lado de la boquilla, que es esta parte de aquí, no, que está dibujada acá, es esta parte de aquí, pues, y ahí tienes el contacto, ¿no es cierto? Y pues, el aire es lo que te impulsa a la tela, el aire se queda moviendo la tela, y va entrando el licor, y como que le va arrastrando, o sea, va entrando el licor, y la tela le va arrastrando a su, fíjate, porque el movimiento es hacia acá, ¿no?, hacia acá es el movimiento, ¿sí?, va girando la tela, y el aire lo que hace es que el licor se incrusta en la, se, se, como que le sopla, y le va poniendo el aire dentro, el licor que va subiendo por aquí, ¿no?, mira, el licor de teñido, ¿sí?, el licor se arrastra simultáneamente de las boquillas, y se rocía, se deposita sobre las mercancías, aquí tienes el esquema de toda la máquina, la mercancía sería el hilo, o la tela que tú estás tiñendo, más máquinas, aquí tienes un Dying Jigger, estos nombres que van apareciendo aquí, depende de las personas que patentaron las máquinas, todo está pensado siempre, 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 en buscar el mejor contacto entre las telas, y el licor, ¿no?, porque esa imagen de tener el balde de pintura, y meterle ahí a la tela y sacarle, eso sí, déjalo para la casa, ¿no?, se está siguiendo un curso de teñido, vamos a pintar con fibra, con tintes naturales, ¿no es cierto?, nuestras telas, y hagamos nuestras propias chambritas de los bebés, déjale eso para las mamás, ¿no es cierto?, eso en la parte industrial, pues no, no, es el principio básico, o sea, coger y meter la tela en el agua, así hacían los romanos, loco, con el púrpura de tiro, pero bueno, eso ya han pasado tres mil años atrás, ¿no?, aquí tienes tambores, tienes tuberías, en lo que se te va moviendo todo, ¿no?, entonces fíjate, el rodillo principal, aquí tienes la, aquí tienes tu hilo, o tienes tu tela, ¿no es cierto?, y aquí en esta parte de acá, se debe dar el rociado, con el calentamiento, aquí se debe dar el rociado, con lo que es aquí, en la celo, ¿cierto?, se debe dar, pues el rociado, con tu licor, ¿vale?, y ya lo tienes, ¿sí?, acá tienes maquinitas, del padding process, de efecto, mira, son dos rodillos, que tú lo ves aquí, ¿no es cierto?, y alrededor del rodillo, está la telita, la tela o el hilo, sí, aquí pensemos que estamos pintando telas, y por aquí tienes, pues bueno, es fluido hidráulico, para que puedan girar, ¿no es cierto?, y el instante en que va girando, pues dependiendo de la presión que tienes, entre los rodillos, pues por eso te mide en newtons por metro, por centímetro cuadrado, ¿no es cierto?, se va incrustando el pigmento, el pigmento estaría por aquí, aquí, entonces, debido a la presión que va teniendo entre los rodillos, pues se va incrustando el pigmento, no sé si han visto ustedes, cómo se ponían las tintas antes en los rodillos, en los sellos de los papeles, que tenías un rodillo chiquito, que le ponías en la tinta, ¿no es cierto?, y eso le pasabas así el rodillito, y ya quedaba impregnado, ahí va el sello, y ya ponías el sello en el papel, más o menos esta es la idea de estas maquinitas del padding process, ¿no?, esto capaz que en alguna película de tus abuelos lo has visto, ya te digo que es coger un rodillito, pasarlo así en la tinta, ¿no es cierto?, y es como esparcirlo, entonces dependiendo de la presión que le des a ese rodillo, pues recoges más o menos tinta, y a la vez que pasas del rodillo, ¿no es cierto?, ya tienes el sello y lo pones en el papel y ya te imprimió, ¿no?, entonces mira, depende de la presión, para tener en qué porcentaje de tinte tú vas a recoger, entonces fíjate, a una presión de 30 Dalton, ¿no es cierto?, por centímetro, mira, si estos son 100 metros de tela por minuto el dibujo, ¿no?, entonces mira, aquí pues tienes, este porcentaje, un 65%, pero a 60 metros por minuto de tela, pues vas a recoger menos, menos pigmento, ¿no?, en función de la presión que tú les pongas de los rodillos, o sea, que tan separados o que tan distantes estén entre sí, ¿de acuerdo?, aquí tienes un Paid in Process Flow Air, antes la presión era hidráulica, por eso tenías flujo hidráulico, que es el que te permite ponerle más o menos presión a los rodillos, ahora la presión que existe entre los rodillos, para ir recogiendo el tinte, pues se va dando por aire, ¿no?, entonces aquí tienes la distribución, mira, aquí está pasando la tela, ¿no?, mira, aquí se lo ve mejor, viene la tela, y esta parte de aquí, que es donde haces el squeeze de los dos rodillos, ¿no?, cierto?, es donde se va a depositar el tinte, que es lo que intenta decirte cómo está funcionando esto acá, ¿no?, ya, aquí, una vez de que, de que la, de que la, la fibra ha sido teñida, ¿no?, cierto?, acuérdate que viene la parte de equilibrio, que tiene que darse en la misma maquillita, en la que va recogiendo el, el, el licor, acuérdate que tienes ya la parte de finalización, en el cual una de las, de fijación del color, ¿verdad?, una de los caminos es, pues, que se seque, ¿sí?, porque el instante en que se seca, pues, se oxida, o se reduce, y pues, ya se cambia de la forma de la soluble a la insoluble y se fija, ¿no?, entonces aquí tienes, mira, calentado con gas, ¿no?, por aquí esta es la entrada, de tu tela, ¿verdad?, va pasando por aquí por la máquina, sale por acá, y aquí tienes el flujo del aire que hace así, ¿de acuerdo?, y aquí te dice, mira, el tiempo, el tiempo del proceso de secado, ¿verdad?, en función del contenido de agua, estas son curvas de secado, esto ya lo van a ver ustedes cuando vean operaciones unitarias, ¿cómo es que salen estas curvas de secado?, entonces, fíjate, salen muestras con el 80% de agua, claro, si todos los procesos anteriores son húmedos, ¿no?, ¿cuánto tiempo yo necesito para reducir ese porcentaje de agua al 20%, por decirte algo?, entonces, mira, si salió con el 80%, yo necesito, pues, tenerla en secado, que en 90 minutos, más o menos, ¿no?, esto es cinética del secado, cinética del secado, que también aprendemos los ingenieros químicos en nuestra formación, ¿no?, vale, aquí tengo máquinas, maquinitas para la fijación del color, estas son bastante comunes, ¿no?, estas son bastante comunes, la entrada de la maquinita está por aquí, fíjate, aquí está la bobina del atero, la bobina del hilo, y pues, se va repartiendo, se va repartiendo entre cada uno de estos rodillos, ¿no?, entonces, puede ser, ¿no?, cierto de que, ¿dónde dicen? así, así es como entra la tela, puede ser de que esto sea un túnel grandote de secado, ¿verdad?, otra forma de secarle, o dentro de esta máquina, pues, le estás agregando otro químico que ayude a la fijación del color en la tela, ¿no?, puede ser que también te funcione, ¿de acuerdo?, ¿qué más tenemos por acá?, acá tenemos máquinas para fijación del color, hay, recuerda de que para fijar el color, uno de los caminos es la parte de reacción química, aquí tienes la, aquí tienes tus telas, tus bobinas de tela, y si tú eres observador, aquí, pues, tienes tanques, acá en la parte superior, con sus llaves y sus bypasses, si tú sigues estas líneas de color más oscuro, llegas acá, aquí se están encontrando estos químicos con tu tela, que están aquí las bobinas, fíjate, están aquí las bobinas, y pues, y entonces va cayendo los distintos químicos hacia tu tela, ¿no?, y va saliendo la tela por acá, pues, ya terminada, ¿no?, aquí tienes como bandejas que te van recogiendo, pues, el exceso de los químicos, ¿no?, puede ser otro camino, lo interesante de que ves aquí, el ECS que tú ves aquí, es level control, o el controlador de nivel, ¿sí?, es bastante, de, 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 de diseño automático, de diseño de control automático este gráfico, ¿no?, porque aquí está el controlador, qué sé yo, si es que el nivel del químico sobrepasa un determinado valor, pues, le dice a esta agarre que se prenda o que se apague, ¿no?, o sea, que se abra o que se cierre, para dejar pasar más químico o menos químico, ¿no?, esto es algo, esto es ingeniería como tal, totalmente, ¿no?, no profundizo yo mucho aquí, de estas máquinas de la química orgánica, porque, pues, ya te vas a entrenar en otras materias, de cómo diseñar las maquinitas, cuando tomes control automático, te van a dar todos los principios de diseño, que es poner estos cablecitos aquí, o ver qué tipo de válvula le pones aquí, eso ya te lo van a enseñar después, ¿de acuerdo?, pero es importante de que guardes esta información en la cabeza, o en tu cuaderno, o si te digas, ah, amigo mío, ya me entero, ¿no es cierto?, cuando aprenda esto, pues, ¿de dónde sale?, ¿qué dice don Jorge David?, que veo con la manito levantada, ¿cómo le veo en las noches?, le quería preguntar, creo que en la máquina de fijación de color, en una que estaba hace un par de diapositivas, esa misma, bueno, una que acaba de pasar, esa de ahí, en esa, ¿podría por favor dar un ejemplo de tintas de azufre?, ¿tintas de azufre?, eh, sí, a ver, tintes de azufre, déjame ver, si es que los podemos clasificar, un aso colorante, es que, es que puede ser cualquiera, pueden ser asos colorantes, pueden ser trifenil metanos, pueden ser nitrados, pueden ser indigoides o quinoides, basta que en uno de esos ciclos, ¿no es cierto?, vos tengas incrustado el azufre, o un grupo sulfuro, ya tienes un tinte de azufre, es que en esto ya te digo, hay una cantidad, no sé ahorita exactamente el nombre, de un tinte de azufre, pero basta que en cualquiera de los cinco tipos, que hemos visto generales, basta que tengas un azufre, y acuérdate cuando hablamos de los azocolorantes, reconocíamos el azocolorante, como es nitrógeno, doble enlace a nitrógeno, y yo les decía, el éxito de todo esto, está en las R's, no es extraño el azufre en el petróleo, no es extraño los compuestos de azufrados en el petróleo, y pues todo colorante sintético sale del petróleo, básicamente ahora, entonces ahorita un tinte basado en azufre, es que pues no lo sé, pero se debe clasificar dentro de cualquiera de esos cinco tipos, creo que no habíamos visto ningún tinte con azufre, déjame ver si en las diapositivas anteriores está, pero no recuerdo yo exactamente ahora, veamos dónde están mis diapositivas de los anteriores, capaz que por ahí me asoma un tinte con azufre, colorantes, aquí debe estar, vamos a ver, un tinte con azufre, vamos a ver, por aquí debe estar en los sintéticos, es que tenía muchas moléculas, veamos aquí, si no me aparece, no, en los quinoides no hay azufre, en los nitrados, mira, este podría ser un tinte con azufre, aquí tienes un amarillo naftol S, por ejemplo, y es un nitrado, o déjame ver esto por acá, si tengo el azufre por aquí metido, en algún lado, aquí no, en los tripendimitados ninguno, en los azocolorantes, algún ejemplo, que tenga con azufre, ninguno, ah no, si mira, aquí está en el direct blue número 15, aquí tienes también un tinte con azufre, pero está dentro de lo que es azocolorantes, déjame ver acá, si le tengo, bueno, este de aquí es el mismo anterior, pero este está más azufrado que el otro, este es un water blue, porque yo digo, es este, esta es la anilina amarilla, y aquí está, ¿no? aquí está, ahí está full azufrado, ¿no? que tienes ahí los azufres metidos, no, no es extraño los azufres en los, en los, en los colorantes, ¿no? ya, ¿en qué maquinita me quedé? ah, entonces te digo, no profundizo mucho en las maquinitas, porque, ya te van a enseñar después, en OP1, en OP2, pero claro, ahí harás el diseño, con la sustancia A, en la sustancia B, ¿no es cierto? en términos generales, pero es ahí donde tienes que juntar las ideas, y decir, ándale, esto me enseñaron en orgánica, y también estas maquinitas, pues sirven para teñir las telas, por decirte algo, ¿no? eso es importante, aquí mira, esto es muy típico en la industria, en la industria en textil, ¿verdad? en la cual, pues, tienes que ya lavar la tela, para lo que es el post tratamiento, ya existe la deposición de colorante, entonces ya absorbiste, difundiste el colorante, hasta las fibras, genial, le diste la fase de equilibrio, estás fijando, que puede ser por reacción química, por secado, y después toca, pues, lavarle por completo, ¿no? entonces, si tú ves, pues, todas son estas maquinitas, con los rodillos ahí en el centro, ¿no? como que están metidos en diferentes tinas, por aquí entra la tela, por acá sale la tela, todo a través de los rodillos, entonces tienes, enjuague, oxidación, enjabonado, cerca del hervir, ¿no es cierto?, la fase D, aquí, ¿no es cierto?, para dejarle limpiecita la tela, y en enjuague al final, se da todo con agua, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y esto lo aprenderás, de la parte ambiental también, de cómo tratar, las aguas, de las industrias, textiles, es que ya te digo, la cantidad de químicos, que hay metidos en la industria textil, es una locura, que lo vamos a ver después, la siguiente, la siguiente presentación, es para darles a ustedes, del marco, la cantidad de químicos, que hay en el industria textil, es para volverse loco, ¿sí?, auxiliares de teñido, auxiliares del hilado, todos estos químicos, que aquí te pone facilita oxidación, pero, ¿qué le pongo?, ya te voy a dar listas enteras, de químicos, para que vean esto, ¿no?, aquí tienes también todo, mira, esta maquinita, que te enseñé antes, ¿no?, esta de aquí, que está como ampliada acá, aquí tienes todo el esquema, de la planta, ¿no?, esa maquinita está aquí, ¿no?, está ahí cortada, ¿no?, desde, puedes tener aquí, en la parte A, ¿no?, cierto?, fíjate, sección del tinte disperso, ¿verdad?, aplicación, luego tienes un secador de chimenea, que está acá, y luego entras de la fase B, que es la aplicación de los productos químicos, la oxidación, y ya sale por aquí la tela, ¿no?, directamente acá, ya te sale aquí la telita, o el hilo totalmente pintado, maravilloso, ¿de acuerdo?, mira, que es esta misma partecita de aquí, que no se veía tan bien, en el gráfico, pues acá lo tienes, ¿no?, las máquinas, va pasando el hilo, se va tinturando, siempre, es mejor en continuo, ya en procesos de embache, como vimos en la teoría, ¿no?, cierto?, hablar ya de procesos de embache, pues, ¡puf!, demora mucho tiempo, ¿no?, pues mejor hacer todo en continuo, por eso que las, las, las fábricas de hilo, las fábricas de tela, todas te funcionan en continuo, sin miedo, ¿no?, ¿sí?, este es otro esquema, y aquí tienes esto que, ah, esto es de post tratamiento, con dosificación de químicos, ¿no?, donde le puedo yo agregar el colorante, o el, el alcalino, pues a mis telitas, ¿no?, ¿sí?, y esto es tenido por lotes con almohadilla fría, porque, te había dicho de que la temperatura es, como es esto, a veces juega malas pasadas, bueno, no, la, la temperatura básicamente te cambia el, el coeficiente de difusión entre la fibra y tu colorante en la fase de equilibrio, entonces, pues, a, a, a algunos de los industriales de los textiles se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si lo hacemos esto por almohadilla fría, ¿no?, entonces, mira, siguen en la, la, el circuito de la, de la tela, ¿cómo va siguiendo?, ¿no?, ¿cierto?, pasa por los químicos, pasa por la fase de secado, aquí puede ser esto la de, ¿no?, ¿cierto?, eso de los dos rodillos, que se presionaban entre sí, y de ahí va recogiendo el tinte, luego ya, pues, esto ya estamos entrando a fase de secado, ¿no?, ya la limpieza final de la fibra, y ya vas aquí recogiendo el, el, tu tela ya terminada y finalizada, y ya está, pensaría que esto es como una introducción, súper breve hacia lo que son las fases del teñido, y, pues, las maquinitas que se utilizan, más que suficiente, ¿sí?, más que suficiente, porque es aquí donde ya te dejo abierto el campo para, cuando tomes fenómenos del transporte 1, nuestras tepilas, porque ahí te van a enseñar de bombas, y de presiones, te van a hablar de transferencias de calor, te van a hablar de transferencias de cantidad de, de masa, y aquí, pues, que yo en química orgánica te digo, el colorante se difunde y después se absorbe en la fibra, ya, genial, pero, en fenómenos del transporte 1, te van a, te van a, a hacer los cálculos, ¿no?, cierto?, de cómo es lo que se difunde, cuánto se demora, de qué dependen las moléculas, los diferenciales de concentración, diferenciales de temperatura, diferenciales de presión, recuerda que te puse aquí un diagrama de una bomba, que cuánto podía caer la presión de la bomba, en función de la velocidad que tú quieres ir teniendo la tela, ¿no?, entonces, son esos, esos valores, que ahora, bien, capaz que te causan una sobre estimulación para la cantidad de información que te llega, así, puh, todo de corrido, tranquilidad, verdad, es que estás en segundo semestre todavía, ¿no?, cierto?, estás en segundo semestre, pero ya es importante de que te proyectes hacia adelante de qué es lo que vas a aprender en la carrera, y cómo se te relaciona con la industria textil, a tal forma que, si después de cuatro, cinco, seis semestres, cuando ya pegas tu título, y si sale una, una vacante, ¿no?, cierto?, en una industria textil para el ingeniero químico, pues, no estés como burro frente al piano, no decir, uy, pero ¿y esto?, uy, ¿qué es esto?, qué lindo que es, vengo a aprender en los operadores, sí, súper bien, vas a aprender con muchísima humildad de la gente que ha trabajado muchos años en esto, pero ya tienes vos un chip por dentro, que te dice, ah, a ver, aquí hay que medir los tiempos, a ver, ¿qué te dice el operador?, ah, qué interesante, sí, 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 ya, es verdad, me enseñaron esto, sí, interesante, mira, tengo que tener cuidado en lo que es el pH, en lo que es la concentración, el tipo de fibra, ¿no?, cierto?, claro, porque la persona que ha pasado 50 años frente a las máquinas de trino, te dirá, para teñir algodón se utiliza, qué sé yo, me invento, el amarillo 5, chute, y dices, chute, ¿y cómo sabe?, bueno, después ya te vamos a contar lo que son las fibras, y dirás, amigo mío, es por la reacción que se da, y es por el tipo de química que está aquí metido, muy bien, bien lo entiendes, ¿no?, ya, esto es lo que tenía por el día, el día de hoy, chicos, para ustedes, no sé si tengan alguna pregunta, algo ahí que quieran comentar, de esta, de esta presentación, esta presentación es la del semestre anterior, tengo que arreglar un poco, está repetido, está, mira, está repetido aquí, mira, no sé por qué está repetido, está, está, está diapo, que es la misma, ¿no?, en fin, más preguntas, no sé si tengan por ahí, alguna dura, alguna inquietud, ya lo tenemos, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, yo me despido, si te interesó el tema, si te llamó la atención el tema, dices, profe, qué pleno esto, qué genial, me gusta, siempre me, siempre me llamó a mí la, la, la atención los textiles, no pierdes de vista que toda la información está ya cargada en el aula virtual, ¿dónde está mi aula virtual?, aquí, aquí te vas a CAM, ¿verdad?, en recursos, le das un clic aquí, acceso a los materiales del curso, te vas para allá, ¿no es cierto?, ya lo tienes ahí, y aquí están cargados, pues, todos estos, mira, nos vamos a la química industrial de Ullman, que es la, la base para esto, ¿no?, y la química de Ullman, mira, aquí tienes, dices, profe, me interesó esto de los, de los, de, de que hay muchos químicos, ¿no es cierto?, de las maquinitas, me gustaría leer un poco más, entonces, mira, aquí tienes, textil dialing de Ullman, es 2005, ¿no?, te abres el pdf, y aquí está todo lo que te acabo de contar, son 146 páginas, ¿no?, esto que te expliqué yo, ¿no es cierto?, que está en la presentación, y dices, oiga, profe, me interesó este tema, quiero aprender más, mira, los gráficos que te puse, básicamente lo que hice es ponerte los gráficos de este, de este documento, ¿no?, mira, aquí está la explicación del High Temperature Dying Machine, hay más cálculos, etcétera, que ya te digo, no, no te abrumo con esta información en la orgánica, porque, pues, necesitas procesarlo, ¿no?, ya cuando lo juntes con otras asignaturas, pero aquí está toda la explicación a detalle, ¿no es cierto?, mira, aquí están, estos son los tipos de las válvulas, capaz que dices, ahorita, provee que es esto, ya lo verás en control automático, mira, es control automático, ¿no?, podrías tener esto listo, como mira, aquí están las otras máquinas, o sea, aquí está todo, entonces, si quieres estudiar, échale una lectura aquí a esta, a esta, a este documento, definitivamente este es tu documento base, ¿no?, mira, más formas que ya, mira, más equipos, tanto, y ahí lo tienes, ¿no?, eso básicamente, entonces ya te digo, no estudies de las presentaciones, no, por favor, porque la presentación es del resumen, del resumen, del resumen resumido, para contarte todo esto en una hora, es decir, para abrirte el apetito, y digas, oiga, qué interesante, qué chévere materia en la que estoy metido yo, qué linda profesión la que escogí para estudiar, bien, claro, las preguntas salen de los documentos de lectura, ¿no?, y, cómo es esto, ya está, porque si me dices, si profe, es que la presentación usted, nada, no, la presentación nada, no, profe, es que la página 37 del documento tal, dice otra cosa, ah, bueno, ahí sí estamos de acuerdo, ¿vale?, pero no, bien, ay, creo que no vieron nada de lo que les enseñé, y no me dicen nada, se dan cuenta, me tienen hablando aquí como Lora, es lo que te decía, si te llamó la atención el tema, ¿verdad?, pues, te vas al aula virtual, te vas a tu aula virtual, esta, mira, te vas a tu aula virtual, voy a cerrar lo que les enseñé antes, aquí en la aula virtual, recursos de aprendizaje, acceso a los materiales del curso, le das un clic ahí, se te abre una ventana, hasta todo lo que les conté antes, ni vieron, bueno, se te abre una ventana emergente, te buscas la química de Ulman, mira, química industrial de Ulman, pum, dices, profe, me gustó la clase de bebida de las máquinas para tener, tienes aquí, el textil de Aiden, aquí está toda la teoría, que te acabo de, de enseñar, ¿no?, esto de qué año es, 1905, 2012, ah, 2005, ¿no?, aquí está todo, ¿no?, aquí está toda la, 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 ¿cómo es esto?, mira, y el grafiquito este que te puse yo en colores, sale de aquí, de esta, de esta química de, de Ulman, y ahí tienes la, pues, la fuente, la que puedes estudiar, ¿no?, y está ahí en los materiales de curso, ya, bien, ¿alguna duda?, ¿alguna pregunta?, ahora sí que ya pueden ver, porque todo lo que les dije antes, que increíble, nadie me dijo, profe, no está compartiendo la pantalla, ¿qué le pasa?, está hablando como loca, bueno, en fin, dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones, comentarios, supongo que es por la hora del día, es que claro, clases de 6 a 8, yo les dije en la dirección de Querida, por Dios, no pondrán las clases tarde, porque los estudiantes tienen todo el día clases, están cansados, y no cachan bonito, no, no pasa nada, bueno, ahí estamos, ya, si no hay dudas, no hay preguntas, pues, les dejo, que tengan una buena noche chicos, les despido, y nos vemos mañana, ¿no?, mañana en la Química Orgánica, listo, que pasen bien, adiós, buena noche, gracias, gracias, buena noche, hasta luego, gracias, Inge,